y hablan exactamente bien el español y son coreanos tengo varios amigos que hablan en el español yo cuide una vez dos familias que hablaban español pero nada más esas dos familias no sé lo además yo casi nunca he platicado con él pero a mí me gusta mucho ir a la corea plasta que hace como unos 12 o 14 años que la hicieron hay muchos coreanos aquí también si aquí está casi solo coreanos ahora que hay muchos latinos también hay bastante latino pero si coreano no son muchos coreanos aquí es bien bonito sabiéndose entender con ellos hay unos que llegan a ser una amistad a mí a mí me quieren mucho los coreanos aquí me abrazan me regalan cualquier cosa me saludan y por eso que ellos no me dicen nada porque esté aquí suelente a esta tienda fuera otro que no fuera ya le hubieran dicho que me retiraron pero no ellos son mis amigos sí y por eso me compran que sea barato pero me compran y por eso me vengo a estar aquí por platicar con ellos porque hay unos que platican en español lo han aprendido en los coreanos han aprendido el español y platican conmigo exactamente el español y ya con ellos me entiendo más entonces las que no pueden me cuesta pero así la me voy yendo con ellos pues poco a poco si voy haciendo más amistad y mal está de bien sé que aquí las chinitas coreanas ellas me regalan cualquier cosa de comer ahí me traen las señoras quiere comer esto llévate esto por tu casa así pues lo que yo he visto que hay una este sea una una igualdad casi no hay bueno depende también la cultura de la cada persona verdad no tenemos si somos violentos pero aquí la cultura aquí se ve bastante educada en esta área no hay nada de personas que se vea violenta no sé en otros lugares pero aquí está tranquilo nos llevamos bien así pues así yo soy bien amigo de todos los coreanos y las coreanas por eso vengo aquí a esta esquina y ellas también cuando no vengo están extraños los coreanos que porque no he venido que porque me he retirado que estoy enfermo y en fin poco a poco he ido haciendo amistad con ellos pero es bien bonito la amistad con ellos cuando bueno ya ya tienen confianza de platicar y todo si antes no había mucha gente latina antes había menos gente antes había casi la mayoría era de corea hay más salvadoreña hay más gente salvadoreña que de otra raza hay veces que les doy más barato por eso que en realidad va porque para conformarla porque si no me están va a molestar entonces yo les doy un poco más barato a modo de que no gano mucho pero bien son mis amigas y por eso yo aquí me quieren todas ellas pues porque yo les llevo la corrija y